Si no fuera por la música yo estuviese muerto. Nada, el que me conoce sabe que yo siempre he sido un hombre de reto. Honestamente no me importa comenzar de nuevo. Sabes que intentaron hackearme mi cuenta de Instagram. Por lo menos gracias a Dios me la recuperé mi username. Recuperé YoSoyTempo, no tengo publicaciones, pero ¿sabes qué? Vamos por encima, vamos de cero. Vamos a comenzar a seguirme en Instagram YoSoyTempo. En lo que recupero la otra cuenta, que ya la vamos a recuperar también. Así que el que me quiera hacer daño y meterme el pie, lo mío es siempre con papito yo por delante. Así que tranquilo, recuperamos el nombre YoSoyTempo. Así que todo el mundo ha seguido de nuevo. YoSoyTempo, así que Ten Tempo, actívate que estamos, tío. YoSoyTempo. YoSoyTempo.